Bien, seguimos con nuestro bloque de entrevistas, le damos la bienvenida al ingeniero Alberto Acosta Burneo, analista político y económico. Con él vamos a hablar sobre la situación del sector petrolero en Ecuador. Alberto, ¿qué tal? Buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Alberto. Cuéntenos, la administración de Daniel Novoa ya cumplió un año en el gobierno con una producción petrolera estancada en medio de la inestabilidad, en la gerencia de la mayor petrolera estatal, Petroecuador. ¿Está claro entonces que el sector petrolero no ha sido una de las prioridades de Daniel Novoa? Lo escuchamos. Definitivamente el petróleo sigue en caída libre en el país. Desde 2014, la producción petrolera de Ecuador ha caído en 100.000 barriles por día. Ahora producimos apenas 469.000 barriles diarios. Es una caída dramática. Y esto es la consecuencia de un modelo estatizante que consolidó los monopolios estatales y que el gobierno de Novoa no ha intentado ni siquiera cambiar. Esto no es algo generado, no es un problema originado en este gobierno. Esto viene de mucho más atrás de esa constitución de 2008 que consolidó los sectores estratégicos que no son otra cosa que monopolios estatales. En 2007, la producción privada representaba el 51% de la producción total. Ahora representa apenas 21%. Esto significa que el sector petrolero, en manos de Petroecuador, que no tiene los recursos para invertir, que no tiene la tecnología, sigue cayendo día tras día cuando sí existe una alternativa y es ir hacia otro modelo. Un modelo que tenga apertura a la inversión privada. Copiar los casos de éxito que han tenido países como Colombia, que con menos reservas petroleras que el Ecuador, producen muchísimo más petróleo que el Ecuador. Alberto, analizando también la gerencia de Petroecuador, ha tenido cinco en el último año, de los cuales cuatro fueron nombrados por la administración de Daniel Novoa. Hoy mismo, por ejemplo, está al frente una gerente encargada, Lady Jiménez. ¿Esto también se suma a esta inestabilidad, a este no saber hacia dónde va también el sector petrolero? Y luego, pues también se suma este lento avance de los planes para el desarrollo del sector, ¿no? Que no ha permitido aprovechar el buen aumento del precio del petróleo que se vendió, recordemos, en un promedio de 70 dólares por barril. Definitivamente, la inestabilidad de las administraciones tampoco ayuda. Pero hay un problema más profundo, como digo. El problema es un modelo estatizante en donde todo tiene que pasar a través de la petrolera estatal, un monopolio estatal que se creó en 2008. Y la inversión privada solamente es tolerada por excepción. Un modelo de ese tipo, estamos viendo los resultados, sucede en electricidad, sucede en petróleo, sucede en todos los sectores estratégicos que no son otra cosa que monopolios estatales. Y el resultado es insuficiente inversión. ¿Y por qué hay su insuficiente inversión? Porque el Estado no tiene todos los recursos necesarios para esas inversiones multimillonarias. Entonces, a Petroecuador le faltan recursos, además tiene un acceso limitado a la tecnología de punta y, sobre todo, carece de transparencia. Es la empresa más grande del país y ni siquiera tiene balances auditados y ningún gobierno ha logrado que los tenga. Hay que recordar que fue una exigencia del FMI, allá en 2019, en el gobierno de Lenín Moreno, que los balances sean auditados. No se pudo hacer. En el gobierno de Lazo, no se pudo hacer. En el gobierno de Daniel Nagoa, no se pudo hacer. Petroecuador no quiere rendir cuentas a nadie y es por eso que todavía no tenemos balances auditados de la empresa más grande del Ecuador, que es lamentable que no rinda cuentas. Vienen nuevas elecciones presidenciales ya en los próximos meses, Alberto. Entonces, ¿esto continuará así? ¿Cuál va a ser la tendencia de aquí en más, entonces? Mientras no haya un cambio en el enfoque, mientras no se entienda que para reactivar el sector petrolero se necesita más inversión privada, mientras no se dé ese cambio, el sector petrolero va a seguir en declive. Entonces, esperemos que los gobiernos, este o el siguiente, el que sea electo en las próximas elecciones, se dé cuenta de la urgencia de reactivar la inversión privada en petróleo y en otras áreas de la economía, también en electricidad, etcétera. En el caso del petróleo, lo que se necesita es atraer capital privado y para eso podemos utilizar los mecanismos que existen, que Petroecuador entregue los campos subutilizados, los devuelva al Ministerio de Energía, y que el Ministerio de Energía los concesione vía contratos de participación. De esa manera puede atraer capital privado, tecnología de punta, y reactivar esos campos maduros, campos que están operando por muchas décadas, que ya rinden cada vez menos por falta de recursos, por falta de tecnología. Entonces, sí hay cómo reactivar el sector petrolero, y eso beneficiará a todo el país, empezando por el fisco, porque tendrá más rentas. El Estado necesita rentas con urgencia. No podemos darnos el lujo de, por conservar un monopolio estatal, tener una declinación permanente en la producción petrolera. Ahora, Alberto, en este sentido, ¿no?, y también este ambicioso plan del presidente Novoa para aumentar la producción petrolera, incluye realizar estas rondas licitatorias de bloques petroleros y una de gas natural, con lo que espera, pues, captar inversiones por 41.500 millones de dólares. Pero este plan va lento. E insisto, Alberto, en este sentido, ¿cómo va a afectar? Porque nadie sabe si es que Novoa va a ser reelecto en febrero del 2025. ¿Cualquier gobierno estaría dispuesto a este tipo de inversiones? La realidad es que existen dos opciones, si vemos las encuestas, dos opciones políticas, o es Novoa o es alguien del correísmo. Y la realidad es que quien llega a Crandelet va a necesitar de rentas petroleras, porque el Estado tiene una situación todavía compleja, necesita más recursos para poder seguir invirtiendo, para poder pagar las deudas, etc. Entonces, yo creo que la salida va a ser más bien, y lo que va a depender a cualquiera de los gobiernos, al de Novoa o a un gobierno del correísmo, les interesará que haya más producción petrolera. Ahora, el desafío es si lo saben hacer. Y lamentablemente vemos que en este primer año, el gobierno de Novoa no ha tomado, no le ha dado la importancia al sector, a pesar de ser fundamental, el sector petrolero, fundamental para el país, para la ciudadanía, para generar rentas para la ciudadanía, rentas para el Estado, para actividad económica, pero el gobierno lamentablemente no le ha dado la prioridad. Sí tiene unos planes fantásticos, 41 mil millones de dólares en inversiones, es una meta muy ambiciosa, pero eso tiene que verse reflejado en la práctica. Y en la práctica vemos cómo los permisos están rezagados, los permisos ambientales rezagados, no se aceptan nuevas inversiones, Petroecuador sigue acaparando campos petroleros cuando no tiene ni los recursos, ni la capacidad de hacerlos producir adecuadamente, en lugar de devolverlos al Ministerio de Energía para que puedan licitarlos. Entonces, se necesita un cambio realmente en la política, una apertura en la práctica, una apertura a capitales privados, y es la única manera de darle la vuelta. Entonces, aquí dependerá definitivamente de la habilidad que tenga quien llegue a Carondelet, porque es necesario el petróleo para el fisco, yo creo que todos los candidatos lo tienen muy claro, pero no todos los candidatos tienen tan claro cómo reactivar el sector a través de la apertura de la inversión privada. Alberto, ¿cuál es el balance que usted hace y sobre todo cómo debe ser la gestión, en medio de esta sequía en la región amazónica, apagones masivos, crisis eléctrica, que obligan también a la petrolera, Petroecuador a paralizar varios pozos, dejando de producir decenas de miles de barriles al día? ¿Esto cómo se termina gestionando? Eso es parte de los problemas de falta de inversión. No es culpa de la sequía, es culpa de Petroecuador, que no tiene las inversiones necesarias para poder estar preparadas para estas contingencias. Vemos, hemos leído en muchas ocasiones cómo se paraliza la producción por fallas eléctricas, porque por falta de mantenimiento de la infraestructura, y eso paraliza la producción petrolera. Es que Petroecuador no tiene capacidad para invertir, además su manejo administrativo es poco transparente, no tiene la tecnología, y entonces el resultado es que el sector petrolero está en declive permanente, en una caída libre. Entonces es hora de detener esa caída libre porque necesitamos de esas rentas petroleras. El país necesita esas rentas petroleras y solo el capital privado puede rescatar y revitalizar al sector petrolero. No sigamos insistiendo con una receta fracasada, ya llevamos una década de caída persistente en la producción petrolera en manos de Petroecuador. ¿Qué más podemos esperar? Ya no podemos seguir esperando, hay que darle la vuelta, Petroecuador tiene que devolver los campos que están subutilizados y tiene que buscarse inversionistas que sí puedan hacerse cargo exitosamente de esos campos para beneficiar a los ciudadanos, para beneficiar al país con unas rentas petroleras que necesita como urgencia. Voluntad y capacidad, lo que menciono siempre, Alberto. Ahora, la forma de que nuestro país salga de esta crisis petrolera, la más profunda, varios analistas coinciden en que no se ha vivido esto en los últimos 50 años. No solamente basta, ¿no? La decisión y liderazgo radical desde el Ejecutivo para romper con este modelo estatal ineficiente. Son muchas aristas más las que se necesitan, Alberto. Sí, definitivamente. Yo creo que podemos, veamos, no veamos muy lejos, yo creo que podemos aprender mucho de Colombia, mucho en materia eléctrica, ellos tienen un mercado eléctrico mayorista, Ecuador no, y en materia petrolera podemos aprender de cómo un país que tiene la cuarta parte de las reservas que tiene el Ecuador, la cuarta parte, produce 63% más que el Ecuador. Y el éxito de Colombia no fue casualidad, tampoco apostaron por el estatismo que sí ha apostado el Ecuador en todas las áreas, sino que Colombia lo que hizo es un marco regulatorio y legal para fomentar la inversión extranjera, políticas fiscales atractivas, procesos licitatorios claros y confiables, y otros países han apostado por este esquema, no solo Colombia, Perú, Brasil, Guyana, todos ellos apuestan por la inversión privada en hidrocarburos. Y vemos cómo la producción de esos países está floreciente, sigue subiendo su producción petrolera y generan cada vez mayores rentas. Tenemos que aprender de ellos. Ese es el desafío. No sigamos una receta equivocada, que no ha funcionado, que está provocando que el petróleo esté en caída libre. Ahora, Alberto, también la realidad petrolera de nuestro país difiere en algunos aspectos, también, pues, comparándolos con otros países vecinos. No recordemos también en el gobierno de Novoa empezó con el cierre del campo petrolero ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía. Eso para cumplir con el mandato popular de una mayoría de ecuatorianos que decidió en agosto del año pasado en comicios extraordinarios dejar de explotar ese campo. ¿Cómo manejar esta situación también? Bueno, eso es algo que se debe cumplir. Es un mandato popular, un error histórico de los ecuatorianos que deciden pegarse un tiro en el pie, reducir la renta significativamente, empobrecerse, empobrecerse en 1.300 millones de dólares año tras año. Esos lujos que solamente un país subdesarrollado se puede dar. Pero ya se hizo, ya se cometió ese error, hay que respetarlo. Ahora hay que salvar el resto del sector petrolero. Hay que aumentar la inversión en todo el resto de campos y en el resto de áreas para poder reactivar un sector que es fundamental para el país, que representa una parte muy importante de los ingresos de la producción del Ecuador. Para tener una idea, porque mucho se habla con cifras equivocadas, se quiere decir que el petróleo ya es pasado, ya es historia. No es así. El petróleo es presente y va a ser futuro en el Ecuador. Es presente porque representa la tercera parte de los ingresos fiscales. Vienen del petróleo. La tercera parte. La tercera parte de las exportaciones del Ecuador. Es decir, es el producto central de la economía ecuatoriana. Entonces, tenemos que seguir reactivando esa producción. Tenemos que detener esta caída libre que está viviendo y seguir casos de éxito como ha sucedido en otros países que han apostado por la inversión privada y han logrado con menos reservas que el Ecuador hacer muchísimo más que el Ecuador. Ahí está la diferencia. Saber aprovechar de los recursos en beneficio de la población. Alberto, algunos analistas que han pasado por aquí en Noticias también mencionaban que el cierre del ITT es un grave golpe a la economía del Ecuador y que le tomará años recuperarse. Usted habla de reactivar pero también de reinventarse ante este golpe a nuestra economía. Es un golpe fuerte definitivamente porque estamos hablando que el fisco va a dejar de recibir 1.300 millones de dólares netos cada año. Significa también que la generación de riqueza se va a reducir en ese monto que vamos a tener que comprar menos importar menos en ese monto porque nos vamos a empobrecer en ese monto. Es como que nos bajaron el sueldo a la población ecuatoriana. Es el equivalente. Es decir, ahora somos más pobres, ganamos menos y eso lo vamos a sentir en el día a día. Claro, la población no relaciona su empobrecimiento con dejar de producir petróleo pero en la economía sí funcionan esas relaciones y si es que exportamos menos significa que nos hemos empobrecido y significa que va a haber menos un efecto de empobrecimiento vía menores ingresos disponibles de las familias. Entonces, sí, hay que reinventarse en el sentido de que tenemos que entender que el país tiene todavía un potencial petrolero gigantesco que tiene que aprovecharlo, que tiene que seguir explorando, ampliando la exploración y todo eso se logra de la mano de la inversión privada. Veamos lo que sucede por ejemplo en Brasil, en Guyana que apostaron por el petróleo y han encontrado yacimientos gigantescos mar afuera. Entonces, esos son los temas que se pueden hacer, se puede, nosotros tenemos que seguir buscando, explorando petróleo en todo el territorio nacional y tenemos que seguir aprovechando de estos recursos porque son rentas muy importantes que nos podrían ayudar no solamente para generar ingresos para financiar la inversión pública, etcétera, sino también para esa transición energética de la que tanto nos gusta hablar en el Ecuador pero que tampoco hacemos porque para poder hacer una transición hacia una matriz energética sostenible se necesitan multimillonarias inversiones y el Ecuador cerrando Yasunite T está aún menos preparado de lo que estaba antes para esa transición energética porque tiene cada vez menos recursos para hacer esas inversiones en cambio de matriz energética. Alberto, esto, y ya para cerrar la entrevista, en medio de una crisis energética que con estos problemas la electricidad necesita el impulso desde el sector privado a utilizar generadores de diésel una demanda que alimenta aún más la necesidad de Ecuador de importar más combustibles. Y ese es uno de los desafíos del Ecuador necesita energía, todo país para desarrollarse necesita energía y vemos cómo ahora para generar electricidad se necesita cada vez de más diésel y lamentablemente el Ecuador no está produciendo más energía, lo está haciendo muy mal por el lado energético, produce insuficiente energía eléctrica y tampoco y por el lado petrolero dice reduce la producción de petróleo porque la decisión es de la población, la población así lo decide. Entonces seguimos limitando nuestra generación energética y con ello estamos limitando nuestro crecimiento económico, hay que estar muy claros, sin energía no hay crecimiento económico, un país que tiene limitaciones energéticas tiene limitaciones de crecimiento y eso es lo que le está pasando al país. Alberto, muchas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión. Siempre es un gusto.